y les digo que pegadito y en minúscula porque nuestro querido compañero Daniel ha estado peleando porque mandaba un correo a computación actual con mayúsculas, con tilde y separado así que es pegadito y en minúscula le da risa también, pero bueno, lo cierto, cierto el día de hoy antes de ir a nuestra primera sección le quiero recordar que el CD del número 2 de colección de software de computación actual donde viene el open office, la ciudad ofimática de la que vamos a empezar les recuerdo que aquí viene en el open office el CALC utiliza de sus labores cotidianas para que el dinero que usted está utilizando por medio del desgaste del aparato del televisor y de la corriente eléctrica le saquemos nosotros verdadero provecho a los amigos que nos han enviado correos con respecto a estas brochitas miren, estas brochitas, a don Juan Carlos que nos hace la pregunta Juan Carlos, estas brochitas no son como los brochines comunes que ven con respecto a estas palabras a los amigos, están listos, todos los alumnos, los alumnos.